Cuenta una leyenda y una hembra gitana conjura la luna hasta el amanecer y no lo ando pedía al llegar el día de esposar un cariño tendrás a tu hombre piel morena desde encima luna, luna llena pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él quien su hijo embola para no estar sola poco le iba a querer luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer dime luna de plata que pretendes hacerle con un niño de piel ah... con el hijo de la luna De Padre Canela, nación mía Blanco como el nombre del mar mía Con los ojos grises en vez de aceitunas Ni al vino de luna Maldito su espalda, esticos de fallo Y ya no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Y la luna de plata Que pretendes hacer con un hilo de piel Lloro en la luna Mi papá le crece, le asombrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano De que te sirvo, le hace engañar un pico y de muerte la hirió Me desiste el monte, con el niño en la boca, sin la hija va a morir Luna quiere ser madre, y la encuentras que te creen que te valga mujer Y la luna de flor, que pretende ser rico en un niño de piel La luna de flor Y las noches que haya luna llena, será porque el niño estén en buenas Y si en mi dolor, me enguara la luna, para hacerle una cuna Y si en mi dolor, me enguara la luna, para hacerle una cuna Y si en mi dolor, me enguara la luna, para hacerle una cuna Y si en mi dolor, me enguara la luna, para hacerle una cuna